qué tal amigos sean bienvenidos a este canal yo soy Héctor Faro el día de hoy quiero enseñarles cómo instalar el perfil de color para las cámaras canon el perfil de color cine style que es un perfil que nos viene muy bien a los que nos dedicamos al vídeo antes que nada quiero decirles que este perfil se ha creado para las cámaras canon que no tienen el perfil plano es una unión de canon con cine style así que no tengan miedo de instalarlo porque la cámara no le va a pasar nada es un perfil muy confiable porque pues es de las marcas para las cámaras en este perfil podemos ganar un poco más de rango dinámico o sea que podemos ganar un poco más de información en situaciones de poca luz y cuando hay demasiada exposición así que esto nos viene muy bien a todos los que nos dedicamos al vídeo damos un valor agregado a esta cámara y es una herramienta que nos ayuda a la hora de editar también porque los colores quedan muy planos y en la postproducción es algo que nos viene muy bien para poder darle el look y el estilo de color que queremos darle a nuestro vídeo vamos al computador para instalar nuestro perfil cine style a la cámara bueno primero que todo vamos a necesitar dos cosas descargar este programita que es de la marca canon lo descargamos y lo instalamos en nuestro computador y ahorita vamos a la página de technicolor y descargamos el archivo de cine style de todas maneras en la descripción este vídeo les dejo un enlace para que lo descarguen directamente por mega igualmente les dejo los enlaces para estas páginas bueno aquí están las instrucciones de cómo podemos instalar este programita y en este lado encontramos pues toda la gran cantidad de cámaras canon que existe en caso de que no esté la cámara que ustedes tienen pueden colocar sin ningún problema la cámara de referencia más cercana por ejemplo yo tengo la t5 y en caso de que no estuviera podría usar el de la t4 y t3 y no hay ningún problema lo digo por experiencia porque yo le coloque este programa a la canon 90 de la nueva canon 90 de y aquí no aparece y descargue el de la 80 de y no tuve ningún problema entonces pues voy a hacer lo mismo aquí voy a descargar el de la 80 de para que ustedes vean que lo puedo instalar inclusive hasta en la de 5 y no hay ningún problema porque esto es algo que se instala en el computador más no en la cámara es simplemente una herramienta para instalar el perfil de color que vamos a usar en la cámara entonces sigamos abren aquí donde dice software y bajan un poquito y aquí está aquí en esta parte le comienza a descargar después abren la descarga y le dan aquí él en comienza a descargar esperamos un ratico para instalar entonces damos aquí por la mano yo en colombia le doy aquí por latinoamérica ustedes pues buscan la referencia de su país aquí no aparece el colombia entonces coloquen otros países siguiente buscan su idioma pues este caso el español vamos a aceptar instalar damos aquí lo voy a acelerar para que estare rápido para memorarme siguiente y finalizar ya quedó instalado en nuestro computador cerramos aquí cuando aparece este icono es porque ya está instalado nuestro computador y aquí previamente ya había descargado el perfil de color sin style es muy importante tener estos dos ya previamente descargados para pasar al siguiente paso procedemos vamos a conectar la cámara al computador prendemos la cámara y automáticamente el programa se abre en el computador damos en esta partecita de aquí en la tercera opción y se nos abre esta ventana aquí podemos ver todos los perfiles que tiene la cámara que vienen de fábrica y si entramos aquí en usuario 1 aplicamos aquí y aquí se nos despliega esta otra ventana buscamos esta carpeta que está aquí y aquí buscamos la carpeta del cine style que en este caso la tengo en el escritorio doy en abrir le doy ok y listo ya quedó instalada ya podemos cerrar bueno ahora vamos a comprobar si efectivamente quedó instalado nuestro perfil de color prendemos la cámara y entramos en la opción en esta opción de los perfiles de color y podemos ver que tiene todos los perfiles de color que vienen por defecto en la cámara y se ha instalado nuestro nuevo perfil de color sin style que se acomoda muy bien para la parte de vídeo muchachos esto ha sido todo por hoy espero les haya servido este vídeo y hayan aprendido cómo instalar este perfil todos los enlaces los voy a dejar en la descripción para que directamente lo descarguen si tienen alguna pregunta no olviden dejarme en los comentarios y por el momento sólo tengo este perfil para las cámaras canon de pronto otra persona que conozca otros perfiles para nuestras marcas pues puede dejarlo también en los comentarios para los que requieran o necesiten buscar otros perfiles si existen para otras cámaras pues pueden leerlo en los comentarios no siento más desagradezco por haber visto el vídeo no olviden compartirlo dale like suscribirse nos vemos en la próxima